Una noche de fiesta en un sitio cualquiera Ya comenzaba la orquesta y de pronto aún se vi Entre mis falsos colores la única estrella La colección de mis sueños mirándome así Con esos ojos y truco buscaste lo tu mío Para volcarme ese labio y volcarlo sin ti Para que yo como un sonido que arretulando Y te sacara la pista después tu bebé Y todo comenzó Tu cuerpo me envió Bailando Perdimos el control Bailando Bailando El ritmo nos unió Bailando Entramos en calor Bailando 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 Y todo comenzó Bailando Y todo comenzó Bailando Y todo comenzó Bailando Ya comenzó a tocar la orquesta y de pronto aún se miró Y todo comenzó Y todo comenzó Bailando 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 Para que yo como un sonido me llena Llegar a tu lado Ahí Y todo comenzó Bailando 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 Cuando te saciaba la pista El ritmo nos unió Bailando Y todo comenzó Bailando 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 Perdimos el control Y yo Bailando Bailando Hicimos el amor Bailando 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 Ahora te estoy disfrutando Bailando 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 Te amo desde el dos Bailando ¡Ay!